Por supuesto, los diputados lo que le han dicho saben que la ciudadanía no resiste más dilación. ¿Qué es lo que nosotros agregamos? Y yo agrego en particular, y espero el respaldo de mis colegas diputados y mis colegas senadores, que el presidente, mediante un acto administrativo que no requiere discusión parlamentaria, corrija las tablas de mortalidad y corrija el cálculo de la tasa de interés técnico de retiro programado. Esas dos medidas, que no dependen de la discusión presupuestaria, que no dependen de la plata del fisco, sino que los ahorros de nuestros trabajadores, mejoran las pensiones en más de un 40%. ¿Por qué no lo hace el presidente? ¿Qué le falta? Coraje, coraje para enfrentar a las compañías de seguro, porque eso es lo que hay detrás, y lo que nosotros le pedimos es que actúe y actúe hoy día. ¿Eso se soluciona con una ley corta? Eso se soluciona con una medida administrativa, no requiere ni siquiera discusión parlamentaria. Vía decreto. Vía decreto.